¡Más Crohn! ¡Más Crohn! ¡Más Crohn! Vamos a comenzar el partido. Usted, All Locks. ¡Más Crohn, All Locks! ¡Listo, Acá! Atras, ahora vamos. Sí, play más fuego, ¡MUNA, MUNA! ¡MUNA! ¡Tumirito! ¡Tumarse! ¡Chato! ¡Quieto! 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 ¡Aire! Atrás Muna, atrás Muna, atrás Muna, atrás Muna Atrás Muna, atrás Muna Atrás Muna, atrás Muna, atrás Muna Atrás Muna, atrás Muna, atrás Muna, atrás Munaz ¡Bien munita! 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 Máximo, cuando te cuelgas para cubrir un poquito más atrás Si tienes gente cubriendo arriba, no bajes de espalda el juez. ¿Cuándo? Ahora, de gente. Haces así, te quedan los brazos. Bajas siempre frente al juez. Ya está. ¡Buenos! 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 ¡Date vuelta! ¡Date mi pal! ¡Date mi pal! ¡Buenos! ¡Baja! ¡Sube! 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 ¡Fuego! 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 ¡Fuera, Amarillo! ¡Fuera, Amarillo! ¡Fuera, Amarillo! ¡Fuera, Amarillo! ¡Gracias! De antiseptissance. ¡Luego a todos! ¡Luego! ¡Luego! ¡Ecércate, acércate! ¡Gracias! ¡Morges! ¡Ejo! ¡José! ¡Cuidemos la pelota en el contacto, Michacho! ¡Vamos! ¡José! ¡Cuidemos la I en el contacto! ¡Cuidemos la I! ¡Vamos con buena inercia! ¡El movimiento del dinámico! ¡Estamos avanzando! ¡Un pelito más arriba, máximo! ¡Un pelito más arriba! ¡La altura es la mitad por ahí! ¡José! ¡Fuij Voice! Comunicando Juanpi, Ricardo, José, los tres ahí hablando alto 1, 2, 3... ¡Franco! ¡Chique vida, contalo mucho! ¡TodoDante! ¡ installed! Es el uno, compadre, es el uno. Es el uno amarillo que va al pismo. Es el uno que baja el brazo. Muchachos, movilidad articulada aquí mismo. Es el uno amarillo. 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 Y el uno amarillo. Es el uno amarillo. Han salido. El uno amarillo. Es el uno amarillo. ¡Él смотрите! ¡Viva el fronte! ¡Vamos a ir, vamos! ¡Viva el fronte! ¡Mano! ¡Mano! ¡Viva el fronte! ¡Gol! Gracias. 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 ¡Mira el uno! ¡Mira el uno! ¡El uno! ¡El uno amarillo! ¡Negro! ¿Me dejáis los domines? Por favor. ¿Qué te pasó? ¿Está con el tape? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Juanpi. Acordémonos. Acordémonos lo que hablamos. No rellemos la pelota en demasía. Lo que está diciendo el coche. Radio C. 8-3. El partido en el minuto número 15. Robo. ¡Felicidades! 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 ¡Baja, baja! ¡Baja, baja, baja! Bien, con la corta Mariano. ¿Quién es? Viene, va, va, va! Te quiero. ¡Sube! ¡Felicidades! 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 ¡Chau! ¡Vamos Dani! Vamos Pape, vamos Eduardo ¡Aviano! Aldeano, Aldeano, en los unos no vaya hasta el lateral, más frontal, en los unos, más frontal, hacia afuera nos pueden derrotar. ¡Ven a ¡Gol! 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 ¡Buenero! ¡Buenas pelotas! ¡Bien! ¡Buen movimiento! ¡Bien, Eduardo! ¡Ey! ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡Esta es la lectura, papi! ¡Que hay que tenerlo uno! La posibilidad de este pase, porque al portador de pelota lo van a estar esperando. Pero quedan espacios disponibles al interior. ¡Bien! 3-3 aumenta UC. ¡Bien, Maxi! No hay conversión. 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 Franco, no te deshagas más de la pelota, por favor. No hay conversión. 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 Juanpi, Jorge, tenemos que empezar a darles ritmo a nosotros. Tenemos que empezar a darles ritmo al partido. No hay conversión. 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 ¡Baja! 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 ¡Baja diez! ¡Baja diez! ¡Baja diez! ¡Jorge! Ahí hay que hacerlo un poco más lento, pero con más control. ¡Dale, lo que hablamos! ¡No! ¡Hielo! ¡No! ¡Juego! 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 Gracias. Descuentos locks, 18.6. Gracias. 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 Niño. ¡Bien, Moyano! ¡Esta es su futuro! ¡Deja de comer! ¡Deja de comer! ¡Deja de comer, de viejo! ¡Tocle! ¡Tocle! ¡Chao! ¡Vante, chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Bien, papi! ¡Tanquilidad, dale! ¡Gracias, capitán! ¡Juampi y Jorge! ¡Resolver los puntos de contacto, sobre todo ofensivos nuestros! ¡Hay que resolver los puntos de contacto! ¡No hay decidos mucho más presentes! ¡Cubillas! 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 ¡Aquí a los ríos! ¡Aquí a los ríos! ¡Aquí a los ríos! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡P cuarto arriba! ¡Papá el pueblo que brethren! ¡Come on! ¡Come on! ¡Suéltelo que eterno! ¡시élénero queереios! ¡Papá el pueblo! santé T著 dónde... Gracias. Tomarse. 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 Cier Isabel�í. Del Tribunal, de procおい for example!... da, da... locura 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 ¡Vamos! 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 Salido, tío, amarillo, salido. Salido, tío, 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 tío. Salido, tío, tío. Salido, tío, 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 tío. Salido, tío, 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 tío. Salido, tío, 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 tío. Salido, tío, 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 tío. Salido, tío, 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 tío. ¡Colidio! ¡Colidio! ¡Oye! ¡Sanca! ¿Hicieron cambio? Sí, salió Pizarro, entró perrotas, y salieron ya en Pilatena, el 10, y ya está calentado. Vamos, muchachos, hay que cuidar la pelota, chaca. Quieto, 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 quieto. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¡Suscríbete al canal! 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 42-6 Agua! Agua al posse! Agua al posse! 29 ¿Quién? ¡Cuidale, cuidale! ¡Ale! ¡Obeja! ¡Dale, Mansur! Es una promesa. Esta promesa hace un par de años. ¡Ale! 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 ¿Ah? ¿O salió? No, no jugó él. No, porque... El... El campeón no... Claro. Después de cuando lo viene a él, está jugando bien. La pelota, ¿cómo es? ¿El arquero? ¡No! ¡Chispa! ¿También? ¿También está ahí? Sí, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Vamos, Tico. Mantener la pelota. Ritmo, ritmo. ¡Vale! Vamos, José. Tomarse. ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos a seguir! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Jogi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Por favor, cuidemos la pelota un poco, muchachos, dale. Chaca, Tico, José, vamos, vamos, dale. Cuidemos un poquito más la pelota, dale. Ey, ey, hay que hacer la pelota sucia primero, dale. Chaca, méteme patitas, dale. Méteme patitas para adelante, dale. Vamos, sí. Ey, ey, acá, 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 acá. Acá dentro, acá, acá, acá. 18, 18 y no cayó. Tienes que tener a 5 generalistas. ¿Tienes que tener a 5 generalistas? ¿Tienes que tener a 5 generalistas? Vamos, vamos. Chupillas. Tomarse. Quieto, quieto. Quieto. ¡Huú! ¡Halotra! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Quedan 25, quedan... ¡12! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pesca! ¡Pesca el tipo! ¡Pesca! ¡Basta 10! ¡Basta 10! ¡Nadie habla, muchacho! ¡Nadie habla! ¡No tedrán! ¡Muy duro, muchacho, många! ¡Fuerzo, prensa! Unión muy lleno, ¡mire atrás! ¡Cinca la localidad. ¡Cinco! ¡Gracias! ¡Ojojo! ¡Venga! ¡Revanto! 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 ¡Pate! ¡Pate! ¡Los moñaron mierda! ¡Dale, Imerda! ¡Dale, Imerda! ¡Algiano! ¡Algiano! ¡Está atrás! ¡Baja! ¡Baja 10 tiros! ¡Baja! ¡Dalgo! ¡No hablemos! ¡No hablemos con Dalgo! ¡Bajá! 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 ¡Muna! ¡Muna! ¿Qué pasó vos? ¿Qué pasó? Quique 10 metros, vale, dale Dale, dale Quique,나, 6 ¡Cuidado! ¡Basta, José! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Doc, adentro! ¿Qué pasó, Jorge? Seguimos, seguimos. ¡Gracias! 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 ¡En defensa tenés que formar de centro! ¡Gracias! ¡Ah, se te salió! ¡Ah! 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 ¡Guclidas! ¡Tomarse! ¡Gracias! 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 ¡Abajo! 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 Cuidado, cuidado ¡Date vuelta, chicos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Fres! ¡Fres! ¡Seba! ¡Jueguen mal lanzados! ¡No empiecen a frenar y a volver adentro! ¡Pero hay que tenerlo de velocidad! No No, creo que sí Si le da cuenta la base, ¿no? No, no, no 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 No, no No, no ¡Jueguen! ¡Jueguen! ¿Qué? ¡Jueguen! ¡Baja! ¡Baja! ¡Dale! ¡Baja! ¡Dale! ¡Baja! ¿Qué? ¿Qué se pasó? ¿Se inventó un reglamento nuevo? ¿Qué? ¡Jueguen! 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 ¿Reglamento nuevo? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Hablaron mientras... ¿Qué? 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 ¿El hombre no estaba hablando? ¡Dale! ¡Jueguen! ¿Por derrinche? ¿Este soy...? ¿Penal? ¿No? ¿La que... ¡No! ¿La pestaja es que ya... ¡Deja pasar el metro! ¡Deja pasar el metro! ¡Deja pasar la batalla! ¡Y la pata se cruza! ¡Gracias! No, pero igual yo ahora lo aplaudo un poquito menos porque... No, 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 no... No, 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 no... ¡Gracias! 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 ¡Manuelo! ¡Gracias! 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 ¡De vuelta, camarón! ¡No, no, no! ¡¡¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Solid! 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 ¡Los voy a esperar 5 minutos! ¡Los voy a esperar 5 minutos! ¡Los voy a esperar 5 minutos! ¿No estamos? ¿Por eso? ¡Los vamos a tirar! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Me estás hueviando! ¡Lo voy a apobrar! ¡Estoy loco, por favor! ¡Termínalo! ¡Ya es fome! ¿Este estacionamiento va menos válido? ¡Abasco! ¡Ven a comer, vay! ¡Venga, ya estoy con la capilla. ¡Gracias! ¡Dónde otra vez! ¡Vamos, Luzcaaa! ¡A defender Luzcaaa! ¡Bien! ¡Vamos, ¡que no entra! ¡Vamos! 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 ¡El Nucón! ¡Sirme, mierda, ir! ¡Sirme, firme, dale, mierda! ¡A la que no extra, dale! El Nucón. ¡El Nucón! ¡El Nucón! El Nucón. El Nucón. ¡El Nucón! ¡Vamos, ustedes! ¡Vamos arriba! ¡Dale! ¡Aguien! ¡Aguien! Descuenta UNLOCK51.1 51-3 el partido, lo gana Católica Toma, lleven las pelotas, lleven las pelotas, por favor